Buenas noches, calidosas y calidosos. Se viene el último partido de los cuartos de final de la Liga de Fútbol. Tenemos al equipo MP Willard, un salón versus. Ahora tenemos al equipo de los bendecidos. Vamos. Se viene el último partido. Ya están en semifinal. Global Farma eliminó también San Onofre y Kisan, que eliminó al equipo Ancaro. Ahí tenemos. Ya vamos. Aquí tenemos a los árbitros. Los árbitros de la contienta. Vamos a ver si le toman la fotito del equipo de MP Willard, un salón. Ahí tenemos a los árbitros. Aquí los dos calidosos que van a dirigir el encuentro. Vamos aquí para el equipo a saludar a los bendecidos. Buena canchita. Que sea buen juego y excelente narración. Saludos. Bueno, la narración sí se la voy a deber. Sí se la voy a deber porque está. Ahí tenemos a los bendecidos calentando. Jeremy, el técnico. Tenemos al trompeta aquí, Charlie. All night there, ahí lo tenemos ahí. Al chinito. Aquí tenemos al Jackie. Daniel. Un abrazo, Daniel. Al Xochitl, Brasil. Al Xochitl. Bien, bien. Tenemos ahí la oración del equipo. La chapa, el 14. Un night del Enrique Herme, el equipo. Hay momento íntimo ahí. Sí, sí. San Onofre. Claro que sí. San Onofre está en la semifinal. Eliminó a Celica Paisa por penales. Los que están esperando rivales. Ya están allá. En final. Droga Pharma. San Onofre y Kizan. Y aquí sale el último clasificado. Ahí va el grito de batalla. Ronaldo Gamarra. Ahí cuenta algo. Ya le pasó el X. Ronaldo, después le escribo, hermano. Hágale. Dios lo bendiga. No se van a tomar la foto. Nada, ¿no? Foto no. Álvaro. Sí, José. Voy a tomar una foto. Saluda al profe Willington. Se va a formar el equipo para la foto. Vamos a interrumpir un poquito. Acá está en la foto del equipo. MP Willard Pulsalón. Ah, espérate. ¿Cómo es, doctor? Doctor Willard. Vamos a interrumpir un poquito. Que le voy a tomar la foto a los muchachos. Pero no se vayan que ya viene la... ¿Profe Willard? Estamos interrumpiendo aquí. La gente está expresante al partido. Y viene el profe Willard Baratán. Estamos llegando a 100 conectados. Ahí va él. Bueno, hemos tomado la foto del equipo. Volvemos aquí al partido. Quien sale en la nómina. Creo que los bendecidos están sin cambio. Solo quedan con un cambio allá. Vamos a ver que dejan en la banca a los bendecidos. Dejan a Daniel. Dejan a Daniel. Sal y el trompeta. Quiere, me va a dirigir. Bendice. Bueno. Va a empezar a saludar a Luis Álvarez con bendecidos. Willington Amaya Serrano. De Family Goal. Salud a Family Goal allá. ¿Qué es con esta? Sale los bendecidos con... Ahí va el gatito. Y Urán. Urán. Que aquí lo tenemos de uniforme de Eurotán. Ahí va la monedita. Permítame que se va el sorteo de la monedita. ¿En qué sentido ataca? Así está bien. Luis Álvarez Salgado. Salud. Salud a desde Brasil. ¿Será que sí? Salud a mi hermano Jeremia. Bueno. Va a preguntar a ti. Está desde Brasil. Se viene con Julito. Julito ya lo tenemos. Tenemos al Chapa. A Oneider que va a jugar. Después de cierre. En el equipo Willard juega. Va a jugar el Zanahoria. Que lo tenemos a la derecha. Luego viene aquí el equipo Juan Aguas. Tenemos también a Fusky. E inicia el partido. Pongamos nuestros cronómetros. Ya lo vamos a dar Marco. Urán que tapa. Se viene Fusky con el balón. Entregada para Carmelo. Carmelo para Zanahoria. El Zanahoria el primero. Tapa viene el chinito. Va a subir. Saludos el mundialito que se conecta ahí. Último equipo que va a clasicar a la semifinal. Ahí está. Uy el chinito quedó presionado. Saludos del equipo Kizan Rodríguez. Y felicitaciones a Kizan que ha clasificado. ¿Qué le pasó ahí al jugador? Pulito mi compadre. Vamos. Calioso del micro. Regresado ya jugó. Sí señor. Fue eliminado. Tres por cero. Regresados perdió con droga pharma. Saludos del potato. Ronaldo saluda. López Alexander. Saludos al profe Willington. Saludos a los bendecidos. Bendiciones a los desde Guatemala. Mi esposa y yo miramos mucho la página. Bendiciones desde San Onofre. Sí ya. Ya le busqué. San Onofre. San Onofre. Ahí ataca MP Willington. En la buena Gregory de Estados Unidos. Está ahí en el mundialito. Chapa ahí que entrega para su arquero el chinito. La paulana ahí. Zanahoria con Juan Agua. Juan Agua devuelve ahí para el Juki. Con Carlos Hernández. Tiene con Carmelo. Carmelo dominando. Vuelve para Juki. Que filtrice para Zanahoria. Que respiro fuerte. Fuerte Zanahoria. Pues ahí lo marca. Ese es el equipo de Zanahoria. El equipo que está jugando. Zanahoria siempre jugado con los bendecidos. Han ganado en todos los torneos de tierra. Yo creo que no le falta ningún torneo sobre arena para ganar. Esta es una idea. Es un requerido. Y ahí Zanahoria que le da a Julito su excompañero. Y le saca amarilla de una vez tempranito. Dos minutos. La meta amarilla para el Zanahoria. Zanahoria le llama Over Ortega. Le dicen el Zanahoria porque tenía un look. Parecía mera Zanahoria. Bueno. ¿Cómo va el partido? Cero por cero. Iniciando. Nítido. Calidoso. Oye, sí, Benítez. El múltiple campeón de Corozan se conecta. Ahí va el Zanahoria. Ey. Calosoyo. Galletas se conecta. También Charlie Cardé. Bueno, ahí va. Hoy la gente está viciosa. No están de rumba. Están conectados. Al Cali. No están conectados ahora. Juntos de balón. Ahí está. Carmelo. Carmelo de Ovejas. Va a jugar ahí con Durán, el portero. El portero grande que juega con Carmelo. La devuelve ahí con la multi. O que que espía. A ver, muéstre, se muestre, mijo, que pase. Pero ahí recupera. Zapa. Rodríguez Jonathan, la mejor transmisión. Muchas gracias, hermano. Bendiciones para todos los que conectan. Va a largar el chinito que la pone ahí. Recupera. Se va. Saqueo, anda. Va a cobrar ahí el gatito. Ahí, disculpa, que aquí es puro apodo. Esos son los calles. No hay idea. No hay idea con el balón. Ah, la pierde. Viene la incontragolpe. Del equipo o no. Hay nada. Sí, señores. Agárrese. Que hay tiro de esquina. No, saqueo, anda. Vuelve para el Miquena. Ahí es lo de micro. Excelente transmisión. La semifinal. Al marco. ¡Cuato! ¡Fuega! ¿Qué nos dice el amigo? Excelente transmisión. Las semifinales son por ya de su sorteo. Hay que preguntar. Calioso. ¿Hay un torneo? Sí, señor. Vamos a mencionar ahora el relámpago que se viene. Tres millones en juego. Tres millones en juego para los que van a ahogar. No, Club 35 y los 40 en Santa Cecilia. Semana Santa. Los que no se van a pasear, váyanse para el torneo. Están semifinal. Quizán Sanodoro. Ya Luis Rodríguez nos adelanta que es la final. Quizán Sanodoro. Ahí juega el Pulito. Pulito con los naides. ¡Ay! La entrega a Zanahoria. Subo ese equipo. Casi se viene la ley del ex. Firme, firme. Franco Incardeo. Oye toda la cantera aquí transmitiendo y... No te vi. ¿Qué pasó, papá? Va Chapa. Chapa que la juega bien. Ahí para Pulito. Pulito con el balón. Jueve con un naider. Un naider con Chapa. Chapa con el... Es el Gatico. Ahí va Pulito. Pulito con el naider. La va a cambiar acá. Donde... Ay, el gatico le da duro. Se le iba a hacer. No la inventa. Chapa. Juega. Primera vez que juegan Fussal. Ambos equipos. Primer torneo de Fussal. Él se celeja. Las semifinales son por llave. Ah, bueno, entonces quizá jugará con San Onofre. Hidroga Farma está esperando rival aquí. Se viene. Y dice. Ay, tiro esquina. Tiro esquina la regala el equipo. El equipo de Pulito. Chapa a un naider. Chapa a un naider. Chapa a un naider con el Chapa. Chapa a un naider. Ahí se dieron los puños. Y ahora hay tarjeta para los dos. O se calman o se van. Ahí se conecta el Palacio de Carlos Daniel. Las mejores comidas rápidas. ¿Están dónde? En Chocho. El Palacio de Carlos Daniel. Hombre, muy lejos, muy lejos. Papi, los perritos. Carlos Daniel. No pude asistir, Cali. Mi mamá está de cumpleaños. Prigo lo primo. Hoy no, la mamá. Una bendición a todas las mamás. Todas las mamás. La mamá de amor está con nosotros. Muy bueno para ti. Una bendición. Una bendición. Tienes tu madre. Cuídenla mucho. Ámenla mucho, muchachos y muchachas. Al gatito. Va a jugar con naider. Bien recupera el buque que juega a muerte ahí. Categoría. Va a pegarle. Ay. Ay. Ok. Ahí estoy moviendo el drone. Llega y sube. Cambio de ángulo. Tienes tu madre. Tienes tu madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Nayder. No marca. Fouki. Espera el equipo. Ola la entrega mal. Nayder. Enrique Herme. Calidosos. Con el respeto. Pues del wenig de Enrique. Para mí el partido corre y juega como Riquelme en microfútbol. Ahí va Juan Aguas. Kuki. Juan Carlos Hernando. Ahí, ahí, ahí. Que va a inventar, que va a inventar. No inventa nada. Dirige el Profe Willard. Allá lo tenemos al Profe Willard. Esto es un personaje. Un personaje. Sería muy bueno transmitir un partido al lado de él. Ya lo hicimos en el final. Para uno reírse. Con la ocurrida del Profe. Hay ley de ventaja, amigo. Deja de ventaja. Regla de juego el zanahoria. No va a salir el árbitro, por favor. Juega el gatito. Gato, gato. Que la va a poner ahí, Julito. Que pivotea. Hay una piranda y ver algo. Cero por cero el partido. Ocho minutos de juego. Amarra el balón. No se lo han hecho cargo en ninguno de los equipos. Siguen las mismas nóminas. O que se le da con la dos. Con la dos. Con la dos. Pero el gatito. Ganaba. Señores, ¿qué le pasó al gatito? Ah, no, señor. Este no se lo hacen a Daniel Urán. Portero alto. Experimentado ahí. Ahí está. Juega primer torneo de futsal. Cuando sale el de la chica. Tiene que sacar el torneo de chica. Tiene que animarse a sacar el barco. Cali, ¿cómo quedó egresado? Uy, Ricky, usted no vino. Yo estaba hablando con él. Tres por cero. Perdieron contra Global Pharma, mano. Eliminado. Egresado. Lamento ser yo quien le dé esa noticia. Saludos, Jan Mike. Desde la ciudad de Paso. Ay, qué mal Jan Mike. Se dice Jan Mike. Saludos, papá. Tiene los manos por todos lados. Vamos al partido. Calioso César Almario. El árbitro César y jugador. Se comenta ahí. Cero por cero. Ahí va. Juega a los bendecidos. Contra MP. Willard Ruzalón. Zanahoria. Gustave se está jugando en contra. De su equipo de torre. Ahí tenemos a Zanahoria. Se va a la cantera. Despedimos a la cantera ahí. Que se va. Transmitieron dos partidos. Estaban desde las 3 de la tarde. Transmitiendo fútbol. Vinieron a transmitir Fuzal. Ahí se van los muchachos de la cantera. Por aquí sigue. Fabín. Y su compañero. Desde Lima. Perú. Apoyando a Juan Frey. Es que madre, hermano. ¿Cómo está? Cuénteme, Juan Frey. ¿En qué equipo juega? ¿Qué cariño? Eso los conoces por apoyo. Salud de Montería. Ya en Mendoza. Que quiere conocer fundaciones o clubes de microfútbol. De menores. Para hacer intercambio, hermano. El número lo dejo ahí. 301-228-8728. 301-228-8728. Ya es hora de que salgan clubes de microfútbol para los menores de fútbol de salón. El amigo Jan Mendoza. El amigo Jan Mendoza. Pero aquí en Cincelejo no hay clubes de microfútbol para pegar. Laboratorio que no sale. No sale nada. No han preparado nada. En la semana no entrenaron. Gracias, Cali. ¿Qué calidad en vivo? César, Mario. Dios lo bendiga, Paco. Bacano, Alvaro. Salud de Montería. La ley de Les. Señores, no lo celebra como un profesional. No lo celebra porque son sus compañeros de toda la vida. De barrio. Juegan y han ganado en todos los torneos. Pero ahí le tocó hacer el gol, papá. Porque Willard. Willard. Willard es el que da la liga a su equipo. Liga, eh. Daniel David. Hola. Hola, Daniel. Bien. Esa ley de Les siempre se desea. Y Zanahoria no le está yendo nada bien en el torneo. Y vealo ahí. 1 por 0, Jason Navarro. Ahí gana M.P. Willard. Ahí va. Chapa. United. Ya hubo cambios. Salió Julito y entró Daniel. Vamos a jugar a Daniel. Jugador habilidoso de los bendecidos. Los bendecidos ahí juegan. Mientras que Willard mantiene los mismos cinco inicialistas. No ha hecho cambios. Cuidado al chinito. Lo baña. Al chinito sí chiquitín. Sí, después lo pueden bañar. Va larga ahí con United. Que no puede. Vamos a el escuérrico. Con el amigo Juki. Bendiciones. Calidoso dice John Mayer. Bendiciones también para usted. Y su familia, hermano. Daniel. Ahí viene Daniel a jugar al equipo. Juega Daniel. El chapa. Con el gato. El gato que va a estar jugando. Lo marca ahí. Juan Agua es rapidito. Catico. Pero Juan la quita facilito. Ni tan fácil. No puede correr en la paja. Tenemos al Juki. Juki que va a jugar. Allá con el Zanahoria. Que lo marca bien. Y le mandó la manito a la cara. O sea, no le dice al árbitro. Ah, lo hice. Lo hice. Lo hice, güey. Lo hice. Saludos calidosos de Cartagena. Ah, qué taco. Saludos a Cartagena. De Cartagena es a Donny Caro. Saludeme a esos cracks. Saludeme también a... Se me va el nombre ahora. Pero calidosos. Juega ahí. Vamos a patear al arco. Durán al marco. Muy desviado. El chapa. Agárrese el cuaco. Agárrese. Vamos al chapa. Por fuera. Bueno, le juegan los bendecidos. El primer torneo de futsal. El piselejo aquí. Viene el balón a buscar al calidoso. Pero antes pegan. Hay tiempo. Tiempo que pide el equipo. M.P. Willard Fuxalón. Ahí está. Ahí está. Sale el gif del tiempo. Saludamos a... Guadalasport. Víctor Martínez. Fisioterapeuta. GL Comidas Rápidas. Kinesport. Qué juego. Buen juego. Hoy viendo con la familia este partido. Desde Monterrey, México. Qué maguille. Bien, bien. Saludos a Murullalo. Manuel Pérez Vergara. La oncología estética. No lo veo por acá. Y está abogando su equipo. Portal Inmobiliario. Sana Tentación. Reposería. Saludos a vos también. A Droga Pharma. Que está en la semifinal. Celupaisa. Los pariores de Celupaisa eliminados. Inmersiones Vergara. Y a el gran Tony. El eterno gran Tony. Saludos al gran Tony. El eterno. El gran Tony ya no está con nosotros. Es un homenaje que le hace a su familia acá. Apoyan al calidoso. Y lo quieren tener como siempre presente. Como debe ser con sus familiares. A Carmelo. Carmelo que juega con Urán. Urán va a tirar larga el Zanahoria. Tiene 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 cambios. Tiene el equipo. Ayer lo voy a mirar. El equipo de Willard. Un saludo. MP Willard. Tiene 8 cambios. Mientras que los bendecidos. Que pierden 1 por 0. Tiene 2 cambios. No, era el plan de aguantamiento. Cancha grande. Le faltan unos 4. ¿Cuántos metros? Alman todo al empate. Hay tiro de esquina. Le faltan unos 4 metros. Breve. Breve metros para hacer reglamentaria de Puzal. Ya Sabanero debería haber jugado esta fecha. Pero lo han atrasado. Lo han atrasado. Anaya. Anaya Johnson con esta. Kiri-Q. No, Kiri-Q. De Arsenal. Ahora voy a continuar. Ahí está. Zanahoria. Zanahoria cogiéndose. Ah, ya va el otro al marco. Ahí está el árbitro. Se la llevó con la mano. 16 minutos 30 jugados. Vamos por ahí hasta el 21, hasta el 22. Eso es Spitia. No pierde bendecidos. 1 por 0. Gol de Zanahoria. Obero Bottega. La ley del ES se vio ahí. Eso es lo que dicen los narradores profesionales. La ley del ES. Ahí va Juan Aguas que la va a inventar. Pero pierde los marcas dos ahí. Rupera Chilito. Sí, señores. Les mostraba aquí el banco del equipo. Tenemos ahí a Ladeus. Un jugador. Tenemos a Rodrigo de Ovejas. También tenemos a Jose. Sí. Uy, 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 uy. Disculpen ahí que se viene el ahogado. Justamente ahí va a entrar Ladeus. Gian Ladeus y sale. No, señores. No ha salido nadie. Pero ya está listo para entrar. Calidoso en la jugada. Ahí está Juan Aguas. Juan Aguas. Va a terminar la jugada. Ahí está el Chapa. El Chapa con el balón que va a jugar ahí con el... Uy, sí. El gatito que la vuelve más allá en el contragorte. Sanahoria. Ese es fuerte. No es la quita fácil. Andrés Romero nos saluda desde Ghana. Señores, Ghana es un país allí en el barrio humano de Dios. De Cincele. Personales. Eso pasan viajando en vuelo charter y todo. Fue Carmelo. Jugador de ovejas. Lo dieron a conocer por el amigo Fabián Anaya. Que esta vez no participó en el turno del final. Ahí está Juan. Uno por cero. Momento. Momento aburrió el partido en este momentico. Vamos a ver después de cuando nos vengan las emociones. Pau, 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 pau. Sobre Daniel. Ahí está la de Busquen Pro. Benicio de Scali. Saludos, Scali. Que ahora juego en Real. Si se lejo. Andrés Díaz. Ahí va Carmelo que la ha inventado. Juan Agua. Al barco. Y en la saca. Entra el Yaqui. Yaqui con el 7. Ahí va el Yaqui. Eterno jugador ahí del equipo. Bendecido Samir. Un equipo que gana todo en arena. En fútbol de salón sobre arena. Microfútbol. Primera vez que se prueban aquí en Futsal. Primera vez que hay un torneo de Futsal. Le necesitamos el torneo de la chica. Y el microfútbol también. Le necesitamos el torneo. El que está que torneo es el microfútbol. Cali 2 va a estar allá. Fue madre. Por dicho. Cero. Cero postos. Y pendientes. Que está aquí el torneo de chicas. Pero. Pero un torneo competitivo. Va quedando Sucre. Sin una selección competitiva. Porque no hay torneo. No la dejan jugar en ninguna parte. No hay nada. Están abandonando las chicas. Hay que incluir pues a todo el mundo. Va a cobrarse ya. Saludos. Cali 2 sociales de transmisión. Juan Montes Palacios. Va a cobrar ya. La va a tirar al área. Donde está Carmelo. Antes al club como defensa. Larga también. Daniel con cero alto. Agarre sí. Juega un nighter. Un nighter. Un daniel. Daniel juega para chapa. Chapa. Vamos ahí. Chapa no es el que la inventa. Él juega sencillo. Seguro hasta atrás en la defensa. Chapita. Ahí se movía. La larga finaliza. El primer tiempo uno por cero. Gana MP Willard. MP Willard Salón. Vienen los jugadores. Su técnico. El doctor Willard. Ahí está. Saludos a Willard. Ah no. Si vino Manuel Pérez. Ontología estética. Vamos a ver aquí. Las carotas de los muchachos. Gracias Juan Montes Palacio. Ahí está el people. Saludos people. Ahí a la gente. Calidosos. Un ratico allí a ver al equipo. ¿Qué más mi jefe? ¿Cómo estás con la familia? Bien. Él aquí está. Es el heredero. Campeón. ¿Cómo ven? Sebas. Sebas. Dale Sebas. Cárdenas. Brian. Uy. El Brian. Saludos desde París. No. Estos calidosos. Todos vienen en París. Y esos no llegan de una estrellita. Ni de emoji. Haider. Haider. El porterazo Haider Villa. Ah. Hablando de cartagenero. ¿Sí o no Haider? La buena Haider Villa. Portero profesional. Alentando de pura gente. Alentando de pura gente. De salen. Ahí está. El equipo de ahí. Bueno, calidosos. Volvemos en un ratico. Volvemos en un ratico. La buena. La buena Haider. Mauricio Gómez. Saludos desde Bucaramanga. Gracias. Fabián Montes. Que medio que se vea conectar. Y lo prometió desde. Ahí está. Volvemos enseguida. Calidosos. Yo lo bendigo. Vamos a ver. No se muevan. 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 Gracias. 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 que tengo muy cerquita hay los muchachos de sabanero dónde están los nuevos sabaneros cuál es su nombre Alejandro Alejandro, el pijo el nuevo pijo el nuevo jugo sabanero este mes el chapo quién es el otro, el portero qué más monstruo, cuál es tu nombre nombre Rafael Zúñiga Rafael Zúñiga, el sabanero mire, este portero no lo conoce cuál es su nombre Felipe el que va a jugar en sabanero qué posición el ala me faltó uno, por ahí había otro va a jugar y ahí tenemos los refuerzos de sabaneros, puzal calidosos y calidosas el delegado el que paga las gaseosas qué me decía esa camisa que me decía esa camisa mía le ganamos a Pavo a quién pero ese no fue el que jugó a la ven a iniciar el segundo tiempo inicial por tío uno por cero gana ya nos vamos a ir moviendo ahí veíamos a los a los nuevos refuerzos de sabaneros vamos a ahí vamos 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 pasándonos para el puesto de nosotros veamos a los jugadores de sabaneros sabaneros no jugó aplazó la fecha con barranquilleros ahora sabaneros no inicia roja hay roja para Willard le va a pegar al árbitro le va a pegar ah mira lo que pasó ya te lo dije es un controversial lo han mandado a la lo han mandado a la tribuna al doctor Willard el técnico señores lo mandaron a la tribuna no les dije que eso eso es un personaje que le pone a ambiente al torneito hasta acá va a buscar el empate del equipo de los bendecidos ahí va son los nadie Ender Ender es el lugar yo te lo te ahogue ya que está aquí guerriendo la corte unico vale el empate al marco empate a los bendecidos señores uno por uno chap 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 ah no no perdón 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 el gatito Ender Ender el gatito pone en uno por uno el partido ahí va muy buena agua zanahoria viene el portero ahí como piedra coge el taz y el doctor saludos calidoso firme papá Kilar Henry de los búscaros Valentina paternina el tiempo de juego como siempre como siempre como siempre ah disculpe Valentina como siempre me puse a saludar a los nuevos Valentina me puse a saludar a los jugadores de sabanero me enredé y ya calidoso somos Salmontería queremos saber si se leen hay clubes de fútbol de salón de intercambio deportivo escríbanle ahí a Jan Mendoza que están los comentarios que tenga un club de salón de menores cierto hermano roja hay tarjeta roja para el yaqui el yaqui que yo le digo uno por uno Tony Monterrosa el yaqui que yo le digo tarjeta ambulante buena calidoso un saludo le lleva Bucaramanga Mauricio bueno uno por uno Tony Monterrosa que es pena ir con la gente siempre me voy a salvar a la gente y no tengo el marcador me perdone el cronómetro ahí va Juqui Juan Aguas Juqui bien el portero entró trompeta el otro portero trompeta el Charlie entró para el equipo los bendecidos salió el chilito el nuevo cambio del equipo los bendecidos tenemos ahí el trompeta sí señor se juega el balón uno por uno el partido ya tenemos que ir a mirar de qué tiempo va porque ya el tiempo no coincide hay zanahoria ahí va a ser el seguro a su ex equipo Eric Tobar también entró y reemplazó ahí está tapando Eric Tobar ahora lo tocamos reemplazó Durán están mandando juego Juan Aguas gol gol sí señores gol dice que se había ido por fuera dos por uno gol de Juan Aguas lo vi como por fuera señores dos por uno gana el equipo MP Willardson ahí va un aire vamos a buscar el empazo ya es pulsar está tú un guerrero y ahí atrás está tú un guerrero ya hizo pulsar a uno está el chapa con el gato no puede que pase solte pero no ya que hable de una ya que hable de una se puso a parar el balón en el área y no lo puede parar es que hable de uno la mata muy bien de pecho eh Juan Aguas lo marcó bien trompeta la balón saludos a Juan y a su familia Juan y su familia ¿cómo están? hay tiempo tiempo MP Willardson salón bueno voy a ver si hay tiempo permítame para ver qué tiempo pregunto aquí en la mesa vamos a ver aquí no me qué tiempo va a tomar 6 minutos 6 minutos 30 gracias estamos atrasados 2 minutos 30 2 minutos 30 pero tenganlo en cuenta al tiempo que lleva Calidoso le suman 2 minutos 30 se viene se viene el tiro de esquina aquí MP Willards Carmelo ahí está ahí está Huki Calidoso ese que hizo el gol no está para esta temporada con Sabanero no señor si estuviera con Sabanero no lo dejan jugar Sabanero ya tiene que estar en concentración nadie puede estar jugando además ahí va ahí va Juan Aguero además este torneo se hizo para encontrar nuevos talentos para el equipo ya será para el segundo semestre porque ya la nómina ya está lista ahorita en el entretiempo muy muy saludamos a los nuevos refuerzos un portero el ala y un pivó que viene de Río Negro si está acá si como así que Juan Agua está ahí nos dice el cachorro jugador de Sabanero como está jugando en Sabanero y jugando acá que es eso ya ya no me corrieron entonces disculpe Romario disculpe papá si está Cali Juan ya corrieron Calidoso no se entera entonces de nada que no puede jugar los torneos está jugando ahí chapa 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 nunca la inventa el que si la inventa es un líder que tiene el balón aquí Gatico juega ya con Bulico Bulico la devuelve con el Gatico va a darle a Chapita chapa que la tiene chapa va a jugar con un nider aquí para nider es que el inventa la que vos si la hace no la hace que que pasó con Galindo Galindo lesionado tiene que operarse ya se hizo la operación y tras la operación son como 6 8 meses de recuperación así que Galindo hombre se tardará un poquito más bueno golazo golazo marcador marcador 2 por 1 gana MP Willard ahí está rotando los bendecidos equipo que lo ha ganado todo sobre la arena estrenando vemos que es la inventa él si la inventa él si la inventa chapa bien ay bien sumele 2 minutos y medio entonces vamos a minutos 9 y medio marco a minutos 9 y medio marcado si pidieron tiempo iremos a jugar hasta el minuto 23 y medio en el cronómetro de calidad 23 y medio más lo que tenga cuando sale el balón un pocito vamos a donde se lo llevamos gatito oiga expulsar una no ya quedó solo un cambio en el equipo de cambio se ha quedado sin cambio el equipo de los bendecidos allá está el técnico Jeremy ah no si quedó Daniel Daniel con un único cambio y el chiquito galindo es el motor de sabonero dice ojalá se recupere rápido y que me le hice berrío que ahora sacó la selección y va a jugar con pantahualón de perú a cobrarse ya la de 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 ay por fuera carmelo que se lo perdía recupere a la de la entrega mal para sanadores va a sacar el chapa chapa va a jugar ahí Ender Ender el gato uy la graciera no llega agua la dame la tiro muy mal la de la de la de la de la de ahí está eric tovar eric tovar que no lo hemos enfocado reemplazó a urano están rotando los cóteros muy bien ahí va ella le da con las dos y tiene dos árbitros de cruzal si corren para allá para acá ahí hay falta ya tiene amarilla el gatito y no le han sacado tiro libre tiro libre a curarse a el calidoso que le gusta hacer las tomas desde atrás del pozo a curar allá, atrás del arco se viene el calidoso a curar aquí ahí se ve espectacular es el cámara móvil de calidosos producir acabo de inventar el enorme aquí tenemos al zanahoria que va a esperar la bola la pueden rodar, vamos a ver si les metan al marco la de Guanagua le dio en la cara al amigo para curarse ya se va a quedar en seguridad ahí nos vamos moviendo nos vamos moviendo para salir de acá de la zona de la jugada juega con el balón O'Neill gana muy bien por foco salimos de acá salimos de acá guanaguas con el chapa chapa con el chapa con el chapa guanaguas que ha jugado los docemos no le han dado aire a guanaguas ahí juega con carmel ahí juega con carmel carmel con ya en la edu juega con Eri cobal la buena larga para nadie para el portero trompeta no se la puede devolver hay cambio portero y jugador quedaría el gatico como portero y jugador allá en el equipo de los bendecidos que pierde dos por uno ya van a arriesgar ahí todavía queda cinco minutos por guagua el tiempo tenemos seis minutos siete minutos por guagua gatico zanahoria que lea el segundo guanaguas ojo que gatico un portero bueno guanaguas guanaguas se lesiona aquí el portero eric dar que no quedó en la nómina de sabanero una falla y Andrés Romero que venía bien ha quedado por fuera por lesión también una pena dar que no hay falta no hay falta nadie lo acompaña la falta tarjeta amarilla para el carmelo que fue a la hora vamos a ver sale ahí inventarla inventarla vamos a ver si sale con algo el equipo y lo bendecido va a curar un aire, va a llegar el empate hay gatito que se descachó sigue arriesgando con el portero, jugador del equipo lo bendecido va a buscar el empate Marco Baña bien de pechito ahí la mata el gato viene Daniel la pierde con el tercero ah el gatito se tapa señores Julio que pase el gol ahí la saca la gente se levanta ya ah por poco el empate y nos íbamos a los penales 18 y medio porque aquí estamos dos minutos y medio retrasado saludos Cali el torneo mundialista que viene semana santa con un torneo relámpago 3 millones de pesos plus 35 plus 40 saquen los equipos para que ganen los 3 millones de mala santa atención a todos los veteranos plus 35 tiene que haber un 40 la calzamos para el mundialito en Santa Cecilia Cicelejo Marco Baña invitados todos los equipos de Cicelejo y los equipos de los todos los corregimientos si hay extranjeros también ves que extranjeros de otras ciudades ay Erick se desplacha tenía patucada no la tocó aquí después interesante ya Juanaguas por bueno señores a dejarlos todos al marco bendecidos que empata el partido se viene uh la tocó el público con los bendecidos señores vuelve el chidito vuelve el chidito nos estamos yendo nos estamos yendo a los pedales ya el tiempo está cumplido más los que hayan parado el cronómetro y iremos hasta los 22 23 minutos señores paraguas para el ataque ayer señores van a limpiar el partido se va ese equipo ese equipo todo corre y no tienen cambio no tienen cambio porque han expulsado al jack expulsado al jack que puso bueno eso ahí va carmel el problema es que se está dejando morir el señor allá porque tiene la banca llena que está muriendo con los mismos cuadros los mismos con los mismos los mismos con los mismos ya va muchachos o sea tiene ocho cambios y no ha movido el equipo no ha movido el equipo según la tribuna está dirigiendo mal el equipo arco 2 por 2 el partido que no estamos yendo a los penales ... Carmelo... ... que marca el 3 por 2... ... MPU... ... está clasificando... ... y hay... ... minutos... ... sí señores... ... hay minutos... ... vamos a preguntarle a los árbitros... ... si los árbitros ahí... ... no nos regalen, no nos sacan... ... profe... ... profe... ... cuánto entramos a jugar... ... cuánto entramos... ... a la mesa... ... a la mesa... ... vamos a averiguar aquí... ... mesa... ... cuánto queda... ... dos minutos juegan... ... dos minutos juegan... ... dos minutos juegan... ... ahí tenemos a Daniel... ... vamos por dos minutos... ... vamos por dos minutos... ... se está clasificando... ... MPU... ... está acá no fuera... ... obedecidos... ... ahí está Chapa... ... Chapa que se ha jugado... ... todo el partido... ... a United... ... muy larga para Daniel... ... va a sacar... ... Eric Tobar... ... que la manda larga... ... para Carmelo... ... recupera United... ... zanahoria... ... zanahoria que fuerte... ... pero la pierde... ... con Daniel... ... no le pitan la falta... ... viene... ... se puede venir... ... Pulito... ... había que pegarle... ... con una papá... ... al barco... ... jajajaja... ... por Pofio... ... vamos a los... ... penales... ... como das... ... va a darle ahí... ... zanahoria que la va a aguantar... ... fuerte... ... su excompañero... ... Chapa... ... lo marca bien... ... se viene... ... se viene... ... se viene... ... el portero... ... jugador ahí... ... Fabulito... ... va a volver ahí... ... con... ... Oneiden... ... Enrique... ... viene con Chapa... ... Chapa... ... Chapa... ... Oneiden... ... señores... ... arriesga todo... ... uy... ... que pase... ... me lo comió... ... Daniel... ... pase... ... de crack... ... ah... ... que pase... ... el pase... ... Daniel... ... se comió... ... a... ... bueno... ... que vamos... ... para los penales... ... se hace igual aquí... ... se viene... ... se viene ahí... ... lo bendecido... ... está acabando... ... está mirando... ... está mirando... ... está mirando... ... el cronómetro allá... ... rechazo... ... va por la Chapa... ... ojo... ... allá... ... el último segundo... ... del partido... ... ojo que se viene... ... el gatico... ... la pierde... ... Daniel... ... Daniel... ... Daniel... ... el día... ... para tocarla... ... ahí... ... con el aire... ... aquí... ... de fusales... ... cualquier segundo... ... cuento... ... ahí va el Chapa... ... con el aire... ... para que... ... no le sale... ... con el aire... ... Chapa... ... ya... ... ya... ... que pego eso... ... jajajaja... ... oye... ... vente... ... Erick Cobar... ... se estira... ... jajaja... ... como se dio eso... ... pegó en el arquero... ... y luego... ... pegó en el palo... ... algo así... ... uy 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 uy... ... y luego se viene... ... al mar... ¡Oh! Daniel que habla, emocionante, último segundo, ahí va Daniel, finaliza el partido, clasifica a L.P. Willard Futsalón, emocionante, últimos minutos, últimos segundos del partido, ahí, primera vez que jugaban Futsal, ambos equipos, en especial los bendecidos, ahora, se saludan ahí como caballeros, como problemas, con el Dr. Willard, que fue, profe, ¿por qué te expulsaron, profe? Porque hay inaudito que el árbitro esté de frente, el Yankee le coloca el codo delante de las narices de mi jugador aquí, y no la ve, se hace el loco, es de la vista gorda. Dale, dale, ahí tenemos el otro controversial del Futsal y el microfútbol, que lo expulsaron esta noche. Un saludo para Lucho Díaz, para él, Lucho Díaz, mañana hay que ir de menú en tu restaurante, tenemos sancocho de carne salada, excelente, mañana vamos para el restaurante Alvarito, bueno, calidoso, nos vamos despidiendo, eso va a estar bien, ahí se 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 va a estar bien, vamos a visitar. Con la sagrada, ¿qué dice ahí? Ay, soy pelu y me la he llegado a pelu. Ah, mijo, no me motilo para venir a, para salir aquí a calidoso. ¿Ya para qué, casi? Casi mandamos eso a los penales. Casi lo ponemos a los penales, bueno. Bueno, pues, Jackie, ¿qué pasó? ¿Por qué te expulsaron, mijo? Un día de siempre en la misma. Hasta aquí los árbitros no te quieren. Jackie, yo le digo es que tarjeta ambulante, el Jackie. Hombre, bueno, ahí están los bendecidos que están. Rafa, ¿cómo están? Bien, mi hermano. Daniel Kelatu, ahí se van los jugadores de Sabanero Gonzala, ellos tenemos el portero, el pivo, el ala. Tenemos acá, Sabanero Gonzala, los refuerzos, despiden de Cárdenas. Partidazo, partidazo, ¿qué partidazo? Un partido. Profe, ¿qué llaves quedaron entonces? ¿Qué llaves quedaron? Le toca Huilar contra Global Farmacéutico. ¿Huilar Global? Global. Y le toca San Conofre contra Quizán, nacido Huilar. Hombre, hay una final. Bueno, todos dos finales inéditas, dos finales inéditas, pero sí. El próximo sábado lo esperamos por acá. ¿Cuándo juega Sabanero, hombre? Sabanero jugamos el próximo fin de semana de visitante en Barranquilla. ¿Vamos contra Barranquillero? No, contra Barranquilla Fútbol Club. Ah, Barranquilla Fútbol Club. Sí, señor. Vamos, vamos. Ah, con Barranquillero se aplazó. La primera vez que se aplazó, la jugamos como en la cuarta fecha que había un descanso. Gracias, profe. Saludos a todos a la página de Sabanero. Saludos a la página de Calidoso. Excelente, Cali. Excelente. Gracias, gracias, profe. Gracias, gracias. Ey, Daniel. ¿Dónde pegó ese balón? ¿Lo tapó el arquero y luego en el palo o cómo fue? Pegó en el palo y salió. Pegó en el palo. Papo, ¿no la cogió, Erick? No. Tanto pica en el palo. Hombre, parte, se escapó. Yo contento con los penales. Además, bendecido a uno de mis equipos favoritos siempre. Porque fueron mis campeones en el torneo del Pinar. Siempre lo digo. Ey, bueno, Calidosos. Ya la gente se fue. Dejado de Calidoso. Ahí tenemos la gente. La gente de los bendecidos. Gran torneo. Llegaron hasta cuarto de final. Nos vemos Calidoso. Me despido aquí como siempre. Vamos a dar unas tomas. Pero me despido aquí los que apoyan a Calidoso. Aparte de la gente que tenemos ahí siempre siguiendo y compartiendo. Guada Sport. Víctor Martínez, fisioterapeuta. GL Fastwood. Kinesport. Kinesport. Uniformes deportivos. Vamos a dar aquí también los despedimos de Muro Yalo. Construcción y diseño. Manuel Pérez Vergara. Odontología estética. Portal Inmobiliario. Portal Inmobiliario de Cicileo. Sala Tentación. Vamos allá. Miguel, Miguel. El portero. ¿Qué tal muchachos? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Estás contento, papá. Se me invita el papá. Así es. Todo duro. Todo duro el juego. Cuénteme algo del juego. ¿Para jugarlo? ¿Tapó? Pegó del palo. ¿O usted la movió? Sí, sí. Con el borde. Con el borde la terminé rozando. Mínimo. Pero se movió. Sacaste esa ola que le dio la clasificación. En la repetición se ve ahí el mínimo desvío. Mínimo. Eh, Miguel. El portero de Sabanero Funzal. Firme, Cali. Saludame la gente calidoso. Bueno, aquí de parte de Miguel Funzal, portero de Sabaneros. Quiero enviarle un saludo muy especial y a decirle que sigan, que sigan esta página, Calidosos del Micro. Bendiciones. Que lo desdiga, que lo desdiga. Vamos, Miguel. El mejor portero de Sucre, papá. El mejor portero. Rodrigo, que no jugó. Rodrigo, no, no, no tuvieron la oportunidad. No le dieron la oportunidad, Rodrigo. No hicieron la oportunidad, Calidoso, usted sabe. Pero, pero, pero ahí está. Vamos para ser el final. Sí, señor. Y Carmelo, Carmelo, ¿ustedes son de Chocho, sí o no? De Ovejas, de Ovejas. De Ovejas, de Ovejas, de Ovejas. De la tierra de la Onana. En la tierra de la Onana, eh, Onana donde estará, que no desconectó. No. Saluden a la gente de dónde. De Ovejas, de Ovejas. Saluden a la gente de Ovejas, si hay alguna. Ovejas presente. Ovejas presente, señor. Ovejas presente. Jason, Jason, ahí va aburrido porque no lo pusieron a ahogar. A Jason, me está despidiendo acá. Uy, me picó un animal. Ojo con eso. ¡Ey! Falta saludar a Droga Pharma, a Celu Paisa, a Inversiones Vergara y a el gran Tony. Son la gente que apoya a Calidosos. Bueno, ya los salas, ya los despedí. Bueno, nos vemos, Calidosos y Calidosos. Calidosos y Calidosa, gracias por estar en la transmisión. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el torneo del Pinar. A las nueve de la mañana voy con los árbitros que tienen una conferencia. Está Antonio Adeljamit. Vamos a aprender sobre las nuevas actualizaciones de las reglas del futsal. Muchas gracias por estar ahí siempre conectados. Dios los bendiga. Aquí no hay nada más que ver, sino al Calidosito. El futuro de Ciselejo. ¡Ah, Miguel! Tu hijo. Claro, hijo de Miguel. ¿Cómo no? Campeón, ¿cómo te llamas? Despídase de los Calidosos. ¿Cómo te llaman? Milano. ¿Cómo? Milano. Despídase de los Calidosos del micro, dígale. Calidosos del micro. Chao. Chao. ¿A quién? A los Calidosos, dígale. Bueno, el Milan, el futuro aquí. El hijo de Miguel. Chao, chao. Calidosos. ¡Ay! Saludes al pata gorda de López Salesander. A todos los saludamos. Dios los bendiga. Ahí está Miguel Fuzal. Con su pequeño hijo. Calidosos. Bendiciones de Real Camilo. Bien, bien César. Andrés Rodríguez. Ya nos sigamos. Chao, chao. Calidosas y calidosas. ¡Nos fuimos! Calidosos. Calidosos. ¡Suscríbete al canal! Calidosos. Gracias.